Inicia el instituto en el año 1981, funcionó. Años anteriores lo vino a gestar por don Carlos Urias Ventura. Reina Urias Ventura fue el promotor de que el instituto volviera de nuevo, porque ya hacía años funcionó un solo periodo. El bachillerato en aquel tiempo se llamaba Ciencias y Letras. Entonces se cayó. Luego este don Carlos vino a nuevo, lo promovió y fue que nació como el Instituto Nacional Autorizado de San Pedro. ¿A dónde estaba ubicado? Estaba ubicado en lo que hoy es la casa de don Ingeniero Sánchez, Roberto Sánchez. Allí funcionó. Allí inició funcionando. Y luego se traslada a la Timoteo Lievano, ya que don Carlos era el director, era director del núcleo, y entonces era director del instituto. Así fue como él empezó a traerlo para acá, y funcionó hasta que empezaron a promover la construcción de acá. ¿Ten qué años? En eso, en el año 1900, déjame estar, el 82 no funcionó. En el año 92, 88 para acá, hacen las gestiones para acá, la construcción. Viene el señor recordado, que se llama Augusto César Romero. Entonces, él donó el terreno, acá donde estábamos ubicados. Y fue construido por, en aquel tiempo era Conara. Fue el que construyó las primeras aulas, aquí este sector, y la dirección. En dos etapas. De ahí, pues, ya se vino de la Timoteo el instituto acá en el... En el noveno, ¿qué veas? No, no, 86 pasó aquí. Entonces, de ahí para acá ya la institución empezó a funcionar a lo que tenemos, pues. Pero en aquel tiempo funcionaba solo con bachillerato de comercio, de administración. Pero, ¿qué no se construyó en este instituto en tiempos del alcalde Rubén Alvarado? No, lo construyó don Agapito Hernández aquí, en el tiempo de él, pues. Este, gestado en el tiempo de Rubén. Él hizo los trámites... ¿Rubén estuvo después de Agapito? Ah, sí. No. Tengo que decir, pero si yo lo que sé es que Rubén, quien lo terminó en el instituto, o en el tiempo que construyó fue con... Ahí no tengo claro quién fue el primero, ahí se lo corrió ahora. Pero sí, en el tiempo de don Agapito, era el alcalde que construyó acá en la institución. Porque ahí aparece... Él aparece ahí como una estructura. Porque cuando el ministerio va a construir, construye en algo que sea del gobierno. Entonces, el terreno está a nombre de la alcaldía. Entonces, así fue como nació acá. Y ya trasladado, pues, empieza a trabarte con estas dos secciones. O sea, solo este pabellón, la dirección y el pabellón este de acá. Y ahí se mantuvo, solo con contaduría. Si te acuerdas, en el año 99, se mantuvieron allí, funcionando. Y en el 99 hubo problemas, si te recuerdas, o no te diste cuenta. Del problema que hubo en el instituto, que lo iban a cerrar. A raíz de eso, pues, me piden que se podía ayudarles en la departamental. Yo estaba en la Timoteo. Y me pidieron que me viniera acá, pero a tener por tres meses. Y ya estando acá, empezamos a trabajar. Y me cae lo que era la construcción del centro de recursos. Cosa que no teníamos tampoco. Solo eran cuatro computadoras las que habían. Y así empezamos a trabajar con ese proyecto. Y me están quedándome. En eso que vienen los terremotos, brotaron también el sector. Que lo querían reconstruir. Le dije, no se puede. Y logré convencer a un del ministerio. Que vio que estaban ya dobladas las columnas. Fue el que se hizo ese pabellón acá, el nuevo. Y empezamos a meter la opción de general. ¿En qué año? En... En... Ya tenemos tres opciones que estamos sacando. No me acuerdo de qué fecha fue que lo... 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 Lo damos. Pero ya van tres promociones. Tres o cuatro promociones que estamos sacando. Tres. Estamos sacando de general. Ahora... Este... Ya tenemos. Y la... La sorpresa es que ya nos... Teníamos contador y secretariado. Pero hace como ya tres años que ya los secretariados no quieren. No quieren secretariados. Entonces no nos hemos quedado con la opción de general y contador. Si vamos a las... Si vamos a las aulas ya no les gusta el secretariado de los hipótesis. ¿Y las máquinas que les hicieron? Es que ya no usaban máquinas. Por ejemplo, había un lote de máquinas viejísimos. Que se gastaba más de dos mil dólares en arreglarlas. Y duraban... Un corto tiempo. Pero con la cuestión del centro de recursos. En una ocasión dice un español. Miren, he ido a un instituto. Donde veo que están haciendo las prácticas en unas cajitas. Entonces dije, mejor metamos las prácticas aquí. Aunque con dificultad. Entonces hoy los muchachos las prácticas de mecanografía las hacen en las computadoras. Porque ya... Aunque sabemos que es necesaria una máquina de escribir. Pero a raíz de que no tenemos. Entonces la hacen ahí. Y no somos de aquellos. Porque yo veo que en nuestra institución ahí andan los hipótesis cargando su máquina. Por lo menos aquí nos exigimos que traigan. ¿Cuántas promociones van ya? ¿Cuántos alumnos ya se han graduado? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo inició acá? No te podría dar un dato exacto. ¿Aproximado? Porque ha variado. En aquel tiempo la población era mínima. Si vemos acá promociones desde aquel tiempo de... Ellas muchachas, otras muchachas. Entonces es diferente. Del 2000 que yo vine acá, por ejemplo, esa promoción fue de... ¿Cómo de 27? En el año que yo estuve ya de aquí, en el 2001, fueron 21. Pero ya arrancó. Hoy, por ejemplo, tenemos promociones de 70, 60, 50. Y hay una buena cantidad de alumnos. Pero no te podría dar un exacto cuántos alumnos se han graduado. Tendríamos que contabilizar. Está fácil de hacerlo. Por ahí tenemos los libros de cuántas promociones van. Pero sí, es una buena cantidad de alumnos. Y me satisface. Que hay mucha gente que está en buen empleo. Y como te decía anteriormente, hemos tratado de... De darles lo básico. Porque sabemos que en ningún lugar da lo mejor. Es decir, que va a salir un cifrote excelente. En todo. En la práctica de lo hacen, en el trabajo. Entonces, ¿qué especialidades hay hoy? Ahorita tenemos solo contador y general. Contador y general. Esperando que ahorita estamos en un proceso. Hubo cambios en el currículum. Si te das cuenta, psicología ya no se llama así en la materia. Se llama orientación para la vida. En el... Había otro que se llamaba práctica. Se llama habilitación laboral. Curso de habilitación laboral. Entonces, este año hemos hecho una inversión. En comprar mucho material. Para empezar a darle. Porque es un curso de... Me vieron dando de inglés. No... Que diga, perdón. De electricidad. Electricidad básica. Los cifotes que están en primero general. Y segundo general. Ellos reciben ese curso. Entonces, ahorita ellos son... Se tienen la capacidad de poder hacer una instalación en una casa. Esta es la idea que hemos tenido. Como empezando a meterlo ya con... Algo que les sirva en la vida. Ahorita estamos proyectando. Se está trabajando. Hemos comprado, como te repito, este material. Para poder hacer un curso. De... De... Le llaman de obribanco. Donde hacen portones, mez... Toda esa cosa. Entonces, estamos tratando de hacer eso de estructuras metálicas. Como un curso también a esos dos grados. Esperamos que... Que la idea que tenemos es que... En el próximo futuro... Podamos abrir una... Una especialidad en... Obribano. No sé. ¿En qué va? Porque no tenemos más que las dos opciones. La idea es meter otra opción más. Que sea para... Para la devidencia de la población. El problema que tenemos es la infraestructura. Ahorita estamos desde los terremotos ocupando dos provisionales. Y el próximo año no sé qué voy a hacer. Dónde voy a meter una afección más. Que es la realidad. Pero antes que eso... Abre un poco sobre el prestigio de la institución. ¿Qué está haciendo para... Mantenerse, para mejorarla o para recuperarla? Mira... El prestigio de la institución yo creo que sí. Creo que la gente está satisfecha. No sé. Como dicen... Las reuniones. En las actividades que realizamos. Convivios espirituales. En deportivos. Ahorita estamos entrándonos en... En una... Con la selección de convol. Queremos participar también. Como siempre lo hemos hecho. En taekwondo. Ayudando a la comunidad. O sea... Ayudando a la comunidad de salud. Eso ayuda también. Entonces... Los padres de familia también colaboran en ese aspecto. No todos. Porque hay quienes ni vienen a la institución. Pero la gran mayoría sí nos satisfecha que están ahí. Creo que también ellos están satisfechos. Porque ven que... Que tratamos de dar lo mejor por mí. En lo académico. Por mí. Te decía anteriormente. Tratamos de que el equipo te lleve lo mejor de lo que...